Música Muy buena gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos en el partido de Peñarol contra Defensor Por la final del torneo uruguayo 2017 Estadio a una hora veinte minutos de arrancar el partido Recién acaba de llegar la delegación de Peñarol El estadio está muy vacío todavía Música Música Bueno, estamos a casi una hora del arranque del partido Aquí podemos ver a todos los que están llegando Hola amigo, hola amigo Música 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 ¡Gracias! Aún te vivimos a ver, al campo le voy a todo mi vida. Siempre te da igualdad, aunque no quiera la policía. Vaya allá donde vayas, a todas partes y me escondimos. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Sacalo! 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 Final del primer tiempo en el Estadio Centenario Defensor contra Peñarol 0 a 0 Bueno, estamos por comenzar el segundo tiempo ya está la pelota en el medio de la cancha ya es cuestión de que el árbitro dé la orden de los luchos y los uruguay ¡Vaya! ¡Sos mi locura! ¡Sos la droga que no tiene cura! y da la orden del árbitro, comienza el segundo tiempo Defensor con Peñarol final del campeonato gruguayo 0 a 0 ¡Sos mi locura! ¡Sos la droga que no tiene cura! ¡Te llevamos ¡Sos la droga! ¡Cabacame! ¡ jejue tapi! ¡Pegó en el palo! Acaba Peñarol de salvarse del gol de defensor, increíble, pegó en el palo la pelota. Totalmente insólito. ¡La concha a tu madre, chupapija! ¡La puta madre que te parió! ¡El gol de mi puta! ¡El gol de mi puta! ¡El gol de mi puta! ¡El gol de mi puta, guapo! ¡Vamos! ¡Que te crees un cambio! ¡Que nos llevara esto! ¡Vamos los愚 vidos! ¡iene tu corazón! ¡Bravo! 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 Bueno, final del encuentro. Peñarol campeón ganó 1-0 con el gol en la hora. Peñarol campeón del fútbol uruguayo. Creo que lo festejo porque Peñarol ha salido campeón del fútbol uruguayo. Estamos muy contentos. ¡Bravo! 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 y bueno resumiendo si les gustó este video y les pareció muy emotivo, por favor dejen su like suscríbanse si aún no lo están no olviden activar la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video, adiós Chau!